Negociación con el ELN. Plan B de Petro. El presidente pretende que las negociaciones sean la alternativa para aprobar sus reformas. Columna Luis Felipe Benao para el diario El Tiempo. El presidente de la República está desconectado mientras la economía decrece por primera vez después de la pandemia, contrayéndose a la industria y al comercio y destruyendo el sector de la vivienda, que ya llega a cifras solo vistas en la crisis del UPAC, de menos 62% en vendas y menos 51% en iniciaciones de vivienda, lo que sí crece sostenidamente es la inseguridad. Como lo señala Human Rights Watch, en este gobierno se duplicaron las masacres, el número de víctimas, el reclutamiento forzado y el secuestro, generando incentivos negativos para la negociación con el ELN y otros delincuentes. Y es que hoy es más rentable estar al margen de la ley porque pueden traquetear y extorsionar sin persecución de la fuerza pública, perdiendo el estado de control territorial y generando que las comunidades se sientan desprotegidas. En este marco nada alentador, donde el presidente perdió las calles y con prepotencia destruyó la coalición de gobierno, pretende que las negociaciones con el ELN sean su plan B, para aprobar por la puerta trasera sus reformas. El ras bajo la manda es hacer un congresito con el ELN para sacarlas adelante, bien sea de manera directa o con acuerdos del derecho internacional y humanitario. Aunque se comparten mecanismos utilizados con las FARC en la negociación del 2012, como la participación política, el fin del conflicto y las víctimas, se abandonan otros como la política de desarrollo agrario y la solución al problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, la negociación es mucho más amplia que la que se hizo con las FARC. Incluye revisión del modelo económico, evaluación de los mecanismos de protesta ciudadana, lucha contra la corrupción y la degradación ambiental, productividad de los territorios. Búsqueda de la equidad, y una que llama bastante la atención, la construcción del poder ciudadano. Utilizado exactamente el mismo término del cuarto poder creado por la constitución de Chávez de 1999. En suma, al contrario de lo sucedido en La Habana, donde la discusión se centró en los temas más claves que habían sido interés histórico para las FARC, como el problema agrario, de la economía. Acá se quiere hablar de lo divino y lo humano para transformar el país, y se hace en una mesa en la que solo participan sectores afines al gobierno, salvo la participación de José Pérez Lafauri, que puede ser muy útil para discutir los temas rurales. Especialmente tierras y ganaderías por su amplia experiencia en el sector, pero no en otros temas como la economía. Hubiera sido interesante invitar a la ANDI, pero ni siquiera han sido convocados al Consejo Nacional de Paz para poder analizar la complejidad de las nuevas violencias que se están generando en todo el territorio nacional. El riesgo de esta negociación es claro. Se quiere concertar un cambio de modelo citando expresamente que lo más importante es la participación ciudadana, pero solo con representantes de una tercera parte del país. Alguien podría pensar que en la negociación no deberían participar todos los sectores, pero lo cierto es que sí se quieren incluir temas de economía, industria y comercio, sí hay que hacerlo, porque las dos terceras partes del país que se excluyan podrán pasar facturas en próximas elecciones. Mientras que el acuerdo final con las FARC se centró en temas de justicia transicional, y además todos pasaron por el Congreso, ahora se pretende convertir la negociación con el ELN en un congresito para aprobar reformas expresas. Solo basta leer lo siguiente para darse cuenta. Los acuerdos parciales son de implementación inmediata. La caída de la reforma laboral de la marihuana de uso adulto y la lentitud con la que avanzan las demás hacen presagiar que este plan B se convertirá en el plana. Todos entendemos la estrategia presidencial de huir del país para desde el exterior esperar que se enfríen los escándalos de la casa de Nariño, pero en este momento el país está sin piloto y en vez de pensar en medidas antidemocráticas, es aconsejar a un presidente que busque consensos con todos los sectores sociales.